Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Andrea y tienen que ver esta historia. Yuriko vivía en Iquitos cuando de pronto un día llega un turista, un hombre llamado Elder, un hombre que ella considera que era un hombre atractivo y quedó prendada de él, enamorada, cautivada, además porque Elder cuenta que al inicio cuando lo conoció tenía ojos azules. Pero lo que dice Yuriko es al final, Elder era tan falso que resulta que los ojos azules en realidad eran marrones y era tan cínico además que terminó engañándola con otra mujer, con una mujer llamada Bella, que ella dice que se convirtió en su amiga solamente para arrebatarle al hombre que ella amaba, cosa que logró, dice Yuriko, porque ahora Elder y Bella tienen una relación, tienen una familia y tienen dos hijos. Pero ¿cuál es el problema acá? Que Yuriko y Elder tienen un hijo de 14 años, al que Yuriko dice que Elder ni siquiera ve, que no le interesa, que no le pasa pensión de alimentos, pero eso no es todo. Pero resulta que cuando nos comunicamos con Elder, Elder lo que nos dijo fue, a ver, un ratito, por si acaso yo estoy dudando de la paternidad y por eso es que él pide este resultado, este examen de ADN. Yo tengo aquí el resultado, como ustedes ven, el sobre ya está cerrado. Y Yuriko dice, a no, yo le voy a demostrar el día de hoy que es tremendo mentiroso y que él es el padre de mi hijo. Bueno, arranquemos de una vez, arranquemos con todo este lunes, comencemos. La primera vez que la he visto, me gustó. ¿Qué te gustó? Me gustó que es alto, blanco y por los ojos. ¿Cómo eran sus ojos? En este. No hay pecado que yo esté con lentes y conozca a una chica. Yo te vi, le estabas haciendo así, le vamos a hacer la blusa como confianza. Yo voy a ver así sigilosamente, miro, observo a lo lejos y me voy tranquilamente a mi cuarto y no bajo y les digo, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo acá? Y lo que determina Laboratorios Violinks es lo siguiente. Bienvenida, Yuriko. Adelante, por favor, que ingrese Yuriko. Hola, Yuriko, ¿cómo estás? Hola, Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Sí, un gusto. Un gusto en conocerla en persona. No, el gusto es mío. Sí. Qué bueno que hayas venido. Claro. Estaba hablando justo con el equipo de investigación de tu historia y esta historia nace en Iquitos. Un beso grande para todas las personas que nos ven en Iquitos. Claro. Y tú conoces a Hélder en Iquitos cuando él llega como turista. Sí, como turista. ¿Qué fue lo primero que tú dijiste? No, este chico me encanta, me gusta. ¿Qué pasó ahí? Sí, la primera vez que le he visto, sí, me gustó. ¿Qué te gustó? Me gustó que es alto, blanco y por los ojos. ¿Cómo eran sus ojos? Celeste. Eran celestes. Ya, y tú dijiste qué lindos ojos, ¿qué le dijiste a él? Sí, le dije, no, la primera vez no le dije nada. ¿Ya? Cuando salimos, sí, le dije. ¿Qué le dijiste? Le dije, este, sus ojos son así, son reales. Y él me dijo que sí, pero sonriente, sonriente. Ya, ¿y cuándo descubres que los ojos no eran celestes, sino marrones? O sea, durante los días que él estaba yendo a mi casa, me daba cuenta que ya no eran celestes, eran este color marrón claro. Y en ese momento yo le digo, este, estos ojos son así, ¿qué pasó? ¿Dónde están los colores celestes, no? Y él me dijo que eran lentes contacto, pero ya me había dicho ya que pasaron en tantos días, ¿no? Después de un tiempo. Sí, me dijo yo... ¿Por qué tocamos este tema? Porque, claro, yo me pongo en tu lugar y ya desde el inicio digo, oye, este, qué mentiroso. Claro. No tiene nada de malo que me digan, no, la verdad, me los pongo, son de contacto. Claro. Pero ya al inicio, y eso no dijiste, ya han pasado unos días nomás, empiezo una relación con él y ya me está mintiendo, ¿no pensaste eso en ese momento? En ese momento no pensaba en eso, ¿no? Como estaba tan enamorada de él, no pensé nada en eso. Porque me gustaba, ¿no? Me estaba empezando a gustar más. Y no me importaba que tuvieran los lentes, ¿no? Pero ya. Pero sí lo dije. Le dije que, ¿por qué tus ojos son así? Porque me mentiste, ¿no? Claro. ¿Por qué no me dijiste el primer día que te conocí? Hubieras dicho, ¿no? Que son lentes de contacto. Ahora, tú te enamoras, Yurico, te enamoras de Hélder, pasa el tiempo, tienes un hijo, de repente ustedes vienen a vivir aquí a Lima y aparece en tu vida una mujer llamada Bella. Sí. Cuéntame de Bella, ¿qué pasó ahí y por qué tú dices que ella te termina traicionando e involucrándose con él? Porque durante que yo vivía con él, ella vio todo, ¿no? Que mi hijo creció ahí, tuvo sus dos añitos. ¿Quién era Bella? ¿Era la hija? De la señora que arrenda cuartos. Ya, y tú vivías con él. Sí, yo vivía con él en ese cuartito. Ya, las mujeres tenemos cierta intuición. Claro. ¿Nunca te gustó ella? No, se notaba que un poco de envidia, creo, no sé, pero eso a mí no me importaba, no. Yo nomás seguí adelante. ¿Y qué fue lo que viste? A pocos días que yo le conocí a ella, pero así, hubo un tiempo que Hélder, subieron ellos y decían, Hélder, baja a jugar volé. Ya. Y entonces, Hélder baja, dice, voy a bajar y a él. Yo dije, normal, ¿no? Todo normal. Entonces. ¿Y él te termina traicionando con Bella? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. ¿Tú qué viste? Viste mucha confianza, vi mucha confianza. ¿Ya? ¿No? ¿Cómo los descubriste? Sonrisas, toqueos así, como que ya le conocen más. Quiero conocer a Hélder, que ingrese Hélder, por favor. Bienvenido, Hélder. Adelante. Hola, Hélder, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, me los saluda. Bueno, qué bueno, estamos comenzando bien, entonces, la semana, hoy lunes. Hélder, has pedido un examen de ADN. Cuando te fuimos a buscar, lo primero que tú dijiste fue, te contamos la historia de Yurico y dijiste, ya, pero quiero un examen de ADN. Claro. ¿Por qué pediste un examen de ADN? El ADN, bueno, me sugirieron que me sacara el ADN, ¿no? Por ciertas desconfianzas que había. ¿Por qué pediste un examen de ADN cuando fuimos a buscarte? Bueno, cuando yo estaba con ella, este... Ella salía, ¿no? O sea, se iba de su casa cuando yo estaba con ella. Bueno, pues la gente normalmente sale, ¿no? No eres prisionera de tu casa. No, pero, o sea, sí tenía sus amistades, incluso en mi delante se iba... Yo estaba en su casa y se molestaba y se iba. Y una vez lo sigo y lo encontré adentro de su casa de un amigo. ¿Un amigo de quién? ¿Tuyo o de ella? De ella, pues, obviamente. ¿En qué situación? Estaba adentro, estaba solo, creo que su amigo en su casa. Y no confunda la cosa que quizás alguien, ay, vecinita y todo eso, y ya. Tú vas a pensar que, ah, yo estoy confiando con el vecino. Cuando tú le conociste a ella, ¿tú tenías ojos celestes? Sí me acuerdo que tenía lentes de contacto. No, es que te acuerdas, sí te fuiste. Con los ojos claros, celestes. Tenía lentes de contacto. Y cuando ella te preguntó, te dijo, Hélder, me encantan tus ojos celestes. ¿Tú le dijiste, son naturales? Incluso te dije, son reales, y me dijiste que sí. Bueno. ¿Me mentiste ahí? En esa época estaba la moda, estaba de viaje por ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué mentiste? Le dijiste que sí, como yo era una menor de edad... No hay pecado, no hay pecado que yo esté con lentes y conozca a una chica. Ah, no, por supuesto que no. Cada quien puede ponerse los lentes del color que... O los lentes del color que uno quiera. Sino que, ¿por qué toco este tema? Porque al inicio comienza esta relación con una mentira y ella dice, desde un inicio me mintió tanto que me mintió hasta con Bella. Habla de Bella y dice que Bella fue la hija, era la hija de la señora que les alquiló el cuarto a ustedes y que un día te encontró con ella. ¿En dónde me encontró a mí con ella? No sé, no te acuerdas. No te acuerdas, estás mareada. A ver, ¿quién crees de Bella? Quiero conocer a Bella. ¿Quién crees de Bella, por favor? De una vez, hoy día vamos a conocer la verdad de esta historia y la verdad de una relación que evidentemente no terminó bien y, por otro lado, el resultado de un examen de ADN de un adolescente de 14 años. Hola, Bella, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Ustedes se llevan bien, se llevan mal? Porque por lo menos ustedes dos se han saludado. ¿Se van a dar la mano ustedes? Claro, hola, Bella, ¿qué tal? Espero que esté bien. Bueno, cuéntame la historia. María, ¿tú fuiste la... ¿Cómo te digo? A ver, la amante de Hélder cuando Hélder todavía estaba con ella. Cuéntame. Pero yo quiero que tú me respondas. Con todo respeto, Bella, te lo digo, si no es lo que ella está diciendo. Yo creo que ahí aprovechó ella. Cuando yo me escapé de mi cuarto, eso lo sabes muy bien, ¿por qué me separé? Abandonaste, se llama desabandonar el hogar. Ah, incluso abandono, eso no es abandono, es oír de ti por las cosas como él me trataba. A ver, primero comencemos bien. A ver, Yuriko, cuéntame qué fue lo que tuviste para que tú digas que Bella se involucró con él cuando él estaba contigo. Y cuéntame cómo era tu amiga, cómo era la situación. A ver. Bueno, ese tipo ya no es amiga mía, mía. Simplemente éramos así por respeto porque estaba en su casa de su mamá. Ya. Yo simplemente era una inquilina viviendo con él, ¿no? Entonces, yo un tiempo le vi una noche de fiesta. A mí no cuéntaselo a ella, porque... Claro, una noche de fiesta. Ahí, ahí. Quizás ella no se dio cuenta, no se dio cuenta porque estaba muy distraída y estaba muy así, perreando, así junto con él. ¿No? Incluso él estaba mareadito, me di cuenta nomás que él le bajaba así la tirita. ¿Dónde, dónde? Había una fiesta en su casa de la Bella. Había una fiesta. No sé de quién era, no sé, no me acuerdo, de sus primos, no sé. ¿Nunca participó en una fiesta yo del inquilino? Sí existe, Bella. Solo que tú y él no se dieron cuenta que yo les vi. ¿Nunca participó en una fiesta yo de ahí, de la Bella? No, sí bajaste, sí bajaste. Entonces, ese día yo no te dije nada, no te reclamé porque estabas mareado. ¿Y ayer qué estaba haciendo? Nada de él ahí, así, así, con bien exagerado. Y no se dio cuenta que yo le vi. Y yo estaba calladita y me subí. ¿Y ella? Ella ahí, así, haciéndose la difícil. Ay, que no le toquen. Pero ahí estábando. Ahí estábando ahí. Oye, no, tampoco. Perdón. Tampoco estoy así. Perdón, pero estás graficando, digamos, lo que tú viste. Lo que yo vi. Y eso nadie lo sabe. Y ahí es lo que tiene que ver. Pero yo nunca partí. Pero a ver, yo nunca partí. Pero espérate, espérate, espérate. Yo le digo a ustedes que me están viendo un ratito, Yurico. Yo no sé, yo veo a mi esposo, a mi pareja, con una mujer que está agachada, como ella cuenta, que estaba perreando, como dices tú. Bueno, al fin y al cabo así es el baile, ¿no? Y él ahí al costado bajándole la tirita de acá, del polo, como ella está contando. Y yo voy a ver así sigilosamente, miro, observo a lo lejos y me voy tranquilamente a mi cuarto y no bajo y les digo, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo acá? A ver. En ese momento era muy tarde. O sea, yo me involucraría. Andrés nunca sucedió una fiesta en mi casa. ¿Qué es esto? Nunca sucedió una fiesta en mi casa. Sí. Nunca sucedió una fiesta en mi casa. En la vida. ¿Y por qué no bajaste? Y además, ¿para qué voy a invitar yo al inquilino? ¿Por qué voy a invitar yo a un inquilino? Las fiestas eran solo familiares. Baja a él. Las fiestas solo eran familiares. No, tú estás inventando eso. No estoy inventando, Bella. Nunca he hecho una fiesta yo en mi casa. No, no estoy inventando. Entonces, la cosa que él te tocó que bajara la blusa y lo que estaba bailando. Él no se acuerda. Las cosas eran aparte. Era familiar. Siempre en las reuniones que he tenido yo a mi casa. Él no se acuerda el siguiente día como si no pasó nada. No, y tampoco, mucho menos van a entrar a mi casa borracho. No, es que tú no le conoces bien a él, pero este, Bella. Tú eres menor de edad. No, no, no. No, no, no. Pero, ¿cuántos tipos tienen ustedes juntos? Yo sé muy bien como es él. ¿Diez años? Claro. ¿Diez años, once años? Tú te enamoras de Bella, pero ella vivía ahí. Cuando nosotros nos conocimos, claro que vivíamos en la misma casa, vivía con ella. Yo veía su relación también. ¿Y cómo era? Mala, muy mala. A ver, cuéntame cómo era. Mala porque yo vivía en el primer piso y ellos vivían en el tercero. ¿Mala por qué? Ya, recuerdo que él mayormente casi, o sea, paraba trabajando, supongo, porque llegaba de noche y ella salía durante el día y como yo tenía mi ventana grande con este... ¿A la calle? No, claro, a la calle y veía a quienes bajaban, ¿no? Y ella siempre salía en las tardes siempre con vestidos chiquititos. Siempre salía con vestidos, salía y tal. ¿Chiquititos como del tamaño de mi vestido? Claro, vestidos cortos. ¿Del tamaño de mi vestido? ¿Por qué digo, no? Claro. ¿Más chicos o del tamaño de mi vestido? No, más chicos y de colores sus vestidos. ¿Pero qué tiene? Ya salía y entonces él llegaba de noche... ¿Qué te llama la atención de los vestidos chicos y de colores? Para tratar de entender que veía. Lo que pasa es que él me decía que sospechaba que ella le engañaba. ¿Que ella le engañaba? ¿Tú le eras infiel a Hélder? No. Incluso unos inquilinos arriba que vivía eran mi amigo porque también jugábamos volei afuera. Y me decía... Una pregunta. ¿Tú tienes bastante información de la relación que Hélder tenía con ella? Bueno, porque yo le encontré... Pero me gustaría saber si esto es verdad. ¿Tú sospechabas que ella te era infiel? Sí. ¿Por eso tú dudas? ¿Tú estás dudando entonces? ¿Por eso has pedido el resultado? Porque, mírame, yo salía de él... Yo cuando iba a trabajar, yo bajaba a almorzar, ¿no? Y me encontraba que no había nadie en mi casa. Y ella me dejaba siempre una nota en la mesa. Porque si le dije por palabra no me dejabas. Me decía que se iba a su... ¿Cómo se llama? A su tía. Ya, y eso te parecía sospechoso. Se iba, pero ella se quedaba un día, dos días, incluso una semana. Y yo lo llamaba a su tía y me decía que ha salido, me decía, ha salido. O sea, no estaba en la mesa. ¿Qué te enamoró de Bella? Porque al final las dos mujeres vivían en la misma casa, solo que en distintos cuartos. Porque tú te enamoras de ella y ella era... Bella era la hija de la dueña que alquilaba los cuartos. ¿Cómo empieza esta relación? Porque, claro, a ver, si yo me pongo en el lugar de Yurico, también pensaría... Él empezó desde que... Me pensaría que tú te involucraste con Bella estando conmigo. Siempre jugábamos en el gole. Siempre jugábamos en el gole. Así como él bajaba para jugar, así varios vecinos bajaban y venían para jugar. ¿Y eran amigos? ¿Qué te contaba de la relación que tenía con Yurico? Ya con ella yo salgo cuando ella ya se fue. Ya, pero igual, si eran amigos, me imagino que te contaba algo. No, pero no salían cuando... O sea, yo estaba con ella y nunca salí. Nosotros no hablábamos de... No, nunca salí con ella. Mi vida privada contigo. A mí no me importaba su relación. Tanta confianza con ella. O sea, tanta confianza tenías con ella para contar nuestra relación. ¿Elder, qué te pasa? Yo le conté cuando yo estaba con ella. O sea, no tenías con qué mirar. Yo le contaba. Cuando ya está lágrima, pobrecito. Me ha contado eso cuando ya estábamos juntos. Cuando estaba juntos. Pero antes no, porque a mí no me importaba. Entonces, ¿por qué no contabas conmigo? Tanta confianza con ella y conmigo. ¿Por qué no tenías confianza? Contigo nunca tuve una relación buena contigo. Y yo empecé una relación, Andrea. ¿Y por qué motivo no había relación? Porque yo creo que se va con sus maletas con todas sus cosas. Por eso lo hablas así. Tú eres una chica que le gustaba estar en la calle, fin de semana cobraba. ¿Qué cosa? Me quieres tener encerrada en casa. Así como lo tenías en Cajamarca. Tenías que comprar sí o sí si no estabas con tu cara así de molesta. Ah, sí, o sea. O sea, tenías que comprar sí o sí. No, no, no fue así, Hélder. Andrea, yo conocía a él cuando yo este... Se trató Maribel. Maribel es la mamá de Yuriko. Hola, Maribel. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Oye, pero... A ver. Qué descaro, ¿no? Qué descaro. Sinceramente, de verdad tengo miles de cosas que decirles a ustedes dos. Tú eres una descarada. Y todavía vienes a pararte aquí, frente, con este. Y encima todavía tú te pones a decir que no era tu hijo. Y todavía encima llega a ponerse el ADN, que no sé qué. Porque supuestamente tu linda mujercita, diciendo que no es tu hijo, que tal vez... ¿Tú le has visto a mi hija una vez que ella estaba en un burguerio para que le veas que porque se vestía esto, que por acá está difamándole tantas cosas a mi hija? ¿Tú quién te crees tú? ¿Tú le has visto a mi hija para que veas que ella es así? ¿Por qué? ¿Por qué se pone eso? Y ahora otra cosa. Hélder, te voy así bien claro en tu cara. Y para que te calles tú. Mira, tú te has metido con mi hija cuando ella tenía 13 años para cumplir sus 14 años. ¿Y quién era su mamá? ¿No tenía mamá ella para que lo corrija o me diga algo? ¿Para que lo corrijé? ¿Por qué yo también era chiquillo? Ya, chiquillo. Claro. ¿En eso estaba? ¿En eso estaba? ¿Corregiones a ustedes? Ya, y a eso me va. Si fuera una mujer vivida, no tienen por qué estar aquí ustedes parados. Diciendo que, ay, no es, soy de los seranos así. Ay, ella se vestía así. Yo sé quién es mi hija, soy su madre. Yo le crié, soy padre y madre de mis hijos. Y sé muy bien a qué hija estoy criando acá. Y por eso estoy aquí definiéndola. ¿Ya? Y encima tú vienes a poner acá cuando eres tú, que te ponías a jugar boli, brujilla. Ay, mami, se a jugar boli, vecinito, que por acá también sé, en la reunión que tú has hecho en tu casa, perreando. Yo no hago esto. Ay, lo atrasó. Maribel. No, no, no. Si yo te hubiera dicho, si te hubiera dicho Elden. ¿Qué pasa? Besando. ¿Y coqueteos? Yo no hago eso. Así. A mí, no, no, no. Niégalo, mamita. Niégalo. Y si quieres hacer una entrevista a todas las personas a ver que te digan uno por uno, si veas a ti, nadie te va a dar la razón. Porque yo no soy así como tú dices. Eres una cínica. Ya. Eres una cínica. Yo vine acá para estar con él apoyando lo que ustedes están haciendo. En cambio, barbaridades. ¿Barbaridades? ¿Qué barbaridades? Sí. ¿Qué barbaridades? Por eso. Hemos venido acá por ustedes. ¿Qué barbaridades? Porque ustedes supuestamente quieren conciliarnos. ¿De qué barbaridades? Háblame tú. ¿De qué barbaridades? Por eso, por eso, por eso. ¿De qué barbaridades hablas tú? Por eso, de lo que tú dices, lo que no dices. De lo que yo digo, yo no me entiendo en la cara de eso. ¿Por qué sé perfectamente? ¿A qué me entengo yo? Sé perfectamente lo que digo. Y no vengo a estar inventando y a mí nadie me da una pauta para decir lo que tengo que hacer acá. ¿Y quién está inventando ahorita algo? Tú. ¿Qué está inventando? Que se ha puesto el minicito, que no sé qué, que por acá, que por acá. Es la verdad. Siempre trabajaba así. Salía. Y mientras él trabajaba, ella salía, salía, salía. Y ahora entiendo por qué él me decía que tal vez sospechaba de que él engañaba. Por eso es que tal vez la relación no funcionó, terminó. ¿A dónde se iba? Y yo llegué a su vida cuando ellos ya no estaban. ¿Te das cuenta de lo que estás hablando? Yo llegué a su vida cuando ellos ya no estaban. ¿Te das cuenta de lo que estás hablando? Sí, sí, sí. Sí, psicológicamente, ¿sabes lo que estás hablando? Tú mismo te estás hundiendo. Porque tú mismo te estás hablando lo que tú mismo haces. Psicológicamente, lo que tú dices. ¿Ya? Que te estudias de un psicólogo, no a mí. Ya, yo conozco a mi hija perfectamente. Así como tu mamá te conoce a ti, el tipo de mujer que eres, yo también conozco muy bien a mi hija, porque yo la he criado. ¿Ya? ¿Ya, por favor. Por favor, ya sí, Kelle, por favor. Yo estoy aquí, aquí, aquí. Por favor, Maribel, Maribel. No, no, no. Más respeto, a ver. Por favor. Las dos. Lo que pasa es que yo también... Gracias a Dios. Ya, pero a ver, le voy a explicar qué es lo que está pasando el día de hoy y por qué Maribel, que es la mamá de Yurico, está furiosa. Ellas dos vienen al programa porque aseguran que Hélder, digo ya dos, porque en realidad ella es la abuela materna del hijo de 14 años de Yurico. Yurico y Hélder se conocieron en Iquitos, ellas son de Iquitos, ahí se conocen, Hélder llega como un turista hace mucho tiempo atrás, llegó, llega a la ciudad de Iquitos y ahí es cuando conoce a Yurico y empieza esta relación. ¿Qué es lo que pasa? La madre, ella era menor de edad en ese entonces, le da permiso a Hélder, le dice, ok, se han enamorado, bueno, traten de ser felices ustedes dos y luego Yurico queda embarazada. Ellos vienen a vivir acá a Lima, a una casa, a un cuarto que alquilaba la mamá de Bella, que está aquí a mi lado. Lo que dice Yurico, y eso es lo que ha pasado, lo que dice Yurico es que ellos dos comienzan a tener una relación paralela, clandestina, es decir, que él tradiciona a Yurico y que Yurico lo ve a ellos dos bailando, pues de una manera, sobre todo Bella, de una manera sugestiva, coqueteando, bailando hasta abajo. ¿Sí me entienden? En perreo, literalmente es lo que dice. Y ahí es cuando sospechosamente ellos comienzan una relación, es lo que está contando Yurico. Y luego Yurico, ofendida, al ver que ellos dos estaban juntos, se va y regresa al lado de su madre a Iquitos, ¿verdad? Sí, perfecto. Otra vez regresa a Iquitos, un beso grande nuevamente para todas las personas de Iquitos que nos están viendo. Y ellas dos, ella regresa con el hijo, con el hijo que tiene 14 años. Pero ¿qué es lo que está pasando? Cuando nosotros fuimos a buscar, cuando el equipo de investigación va a buscar a Hélder, Hélder lo que dice es, está bien, pero primero quiero un examen de ADN. Y así es como comienza esta historia, porque lo que dice Yurico es que él nunca le habló de un examen de ADN o de alguna duda. Yurico dice, yo quiero que él sea un buen papá. No es un buen papá. Y algo que le ha molestado a Yurico, y aquí se lo voy a contar, que no se los había dicho, es, Hélder, tú tienes una tapicería. Tenía. Tenías. Pero ¿qué es lo que ha pasado con la tapicería? Miren ese detalle, que es algo que a ella le ha puesto los pelos de punta y ha dicho, no, este se pasó de descarado y todavía Bella es la primera en decirle, sí, cámbiale de nombre a la tapicería que tenía otro nombre, tenía el nombre de, cuenta lo que está pasando. Era antes el mueblería Gabriel. Tenemos la imagen. ¿Y ahora? Y ahora es mueblería Georgette. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, en realidad, sí, cuando él abrió su tapicería al inicio, ya él le había puesto el nombre de su hijito. ¿Qué es el hijo, es tu nieto? Es mi nieto. ¿Y de repente? Y de repente cuando ya estuvo embarazada, ya pues cambió el nombre, cuando ya nació su otro hijo ahí cambió el nombre. Y le puso el nombre de la hija que tiene con Bella. Que tiene con Bella. Entonces, ustedes se sienten como, se sienten afectadas porque dicen, claro, primero le pone el nombre de mi hijo y ni bien nace su hija con Bella, le cambia el nombre a la tapicería. Le cambió el nombre. Vamos a ver las imágenes para que ustedes entiendan. Nos vemos. No, yo me pongo a pensar, me pongo en el lugar de Yurico y es saber primero el padre de mi hijo, porque para ella, él es el padre de su hijo, le pone el nombre pues de la tapicería, le pone el nombre de su hijo, ¿no? Qué bonito, dices, es tu negocio, le pones el nombre de tu hijo, en Gondona tu hijo, de repente te involucras con otra mujer que es Bella, Bella tiene hijos con él y ahora sí, chao, le quito el nombre de mi hijo a la tapicería y se lo cambio por el nombre del hijo que tengo, de la hija que tengo con mi actual pareja. Y para ellos esto fue como una suerte de... Y todo por culpa de Bella. ¿Por qué le echa la culpa a ella? Por culpa de Bella. ¿Por qué, Maribel? Porque si el que toma la decisión es ese. ¿Pero por qué le ponen, le meten la culpa a ella? Como dice este, Andrea, la decisión no la tomas tú. Ya, yo tomé la decisión. Para eso, para eso, hijito lindo, tú tienes tus correas, tus pantalones para que seas mi baroncito. Yo le cambié el nombre, yo le cambié el nombre. Yo le cambié el nombre cuando yo abrí un negocio con ella. ¿Y te olvidaste? Porque ella ni siquiera me apoyaba. Yo le decía, ven, ven, apóyame acá. Ella decía que no, que no se mete en eso. Tú jamás le has dicho eso. Nunca me has dicho eso. Tú jamás le has dicho, ven, apóyame acá. Al contrario, decías, ni te aparezcas por acá porque ya estoy con mi mujer. Nunca apoyaba a ella en el trabajo. ¿En qué iba a apoyar? Cuando tenía a su hijo cuidando en su casa. No, nunca apoyaba, pero sí... Yo sí, con la garriga, yo le ayudaba a él. Oye, cuando no tenía plata, le hacía botones. Durante su embarazo le pasó contigo en Cajamarca. Lo miserable que le ha hecho vivir su vida en Cajamarca. Y todavía, tú no tenías tu tapicería. Todavía andás en esas cositas que tú y yo sabemos. A ver, Maribel, primero te quiero hacer una pregunta. Cuando lo conociste a Hélder, ¿cómo era Hélder? Porque, claro, yo me pongo, a ver, tú eres mamá de un adolescente en ese entonces. ¿Cómo lo miras? Si la mirada matara, miren, miren la mirada. Concha la mirada de Maribel. Está pero furiosa, fuego puro. No, sí, peor una comunicación así. Por eso es que no se puede ver. No es que comunicación, sino que mi mamá vio desde un inicio que yo conocía a Hélder. Por eso ella sabe todo. Un ratito, Yurico. ¿Qué es lo que tanto te molesta, Maribel? ¿Por qué lo miras así? Si la mirada mataran, estarían muertos los dos. Me molesta porque siento la sensación lo hipócrita que son los dos. Son hipócritas. ¿Hipócritas por qué? ¿Por qué hipócritas? Hipócritas. ¿Por qué fue? Ella no me ayudaba para nada, porque tú sabes... Todo su embarazo, el proceso de embarazo... Nunca ayudó. ¿A qué yo me fui a Cajamarca, hijito? Nunca ayudó. ¿A qué yo me fui a Cajamarca? Nunca ayudó, porque tiene tus costumbres tuyas también. ¿A qué yo me fui a Cajamarca? Las costumbres son tuyas también. ¿A qué yo me fui a Cajamarca? ¿Por qué yo me fui hasta Cajamarca? Te fuiste a recogerlo a ella, porque ya no querías que esté allá en Cajamarca. ¿Y por qué me fui a recogerla? No sé, eso no sé. Yo no quería estar ahí. ¿Por qué te hacía recogerla? No sé. ¿Por qué no hablas? No sé, no sé. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué fías allá? Yo me fui allá para que nazca mi hijo, para quemar. Entonces no me vengas a hablar diciendo acá... Yo le decía que me había tapicería, todavía no tenía tapicería, mi hijo. Ya, cuando abrí acá la tapicería... Cuando abrió la tapicería, tú te le dices a ayudar a tu tío, no tenía tu tapicería todavía. Eso no existe. Estabas ayudando a tu tío. No había la tapicería todavía, no había. Usted es de ahora, mi profesor. Estabas ayudando a tu tío. No había la tapicería todavía, no había. Después abrí... Maribel, antes de continuar con la historia, te quiero preguntar algo, Yurico. Porque la verdad, yo confío en ti. Ojo, yo confío en ellas dos. Pero ya sabemos lo que puede pasar en cualquier momento. Y de verdad que yo ya me he quedado más que sorprendida con los resultados de los exámenes de ADN. Un sobre que además llega cerrado. Este sobre tiene la verdad de una historia. La dignidad de una mujer y la identidad de un adolescente de 14 años. El sobre está cerrado. Yo no tengo idea de cuál es el resultado. Pero, Yurico, te quiero preguntar si es que estás segura que Hélder es el papá de tu hijo. Sí, es él. Es él. ¿Tienes alguna duda? Porque ellos dos sí dudan. Entiendo que Bella también lo que está diciendo es saber todo el tiempo y ya salía. Nadie sabía dónde estaba. Digamos que tenías una vida un poco... ¿Cómo le decimos? ¿Libertina? ¿Sientes tú? Sí. No lo digo yo, ¿ah? La libertad le gusta a ella. La libertad la tenemos todos los seres humanos. No por el hecho de que una mujer salga significa que te está engañando. ¿Tú crees que ella te engañaba realmente? Sí, sí me engañaba. ¿Con quién te ha engañado? Hubo pruebas también que le mandaron a mi hermano. Dícelas a ella porque ella no está ni enterada. Sí, mi hermano me escribe y me manda una foto. Mira, esto me ha mandado este... De Canto Grande, un amigo. Me dice, mira, esto se ha olvidado tu esposa. Me dice acá su calzón, ¿no? Que se ha olvidado su calzón en su cuarto. Y le mandó la foto. ¿Y ella está enterada de lo que tú estás contando o recién? Sí, ella sabe. Entonces, ¿por qué dices que no? ¿Tú sabes o no sabes lo que él está diciendo? Dile, pues, ¿por qué te quedas callada? No me quedo callada, ¿eh? No importa, ahorita eso. O sea, no me interesa. No me interesa a mí, pero... Nos interesa porque si te está engañando, tienes pruebas entonces para dudar, pues, argumentos para dudar. ¿Qué te quedas callada, Yuri? ¿Qué te quedas callada? Otra cosa es que mi mamá tuvo una relación antes y me estás confundiendo a mí. ¿Ah? Ahora lo mete a su mamá. ¿Cómo vas a confundir a la mamá? No, me parabas por ahí con tu prima. Maribel, ¿tú estás enterada de lo que él está contando, de que él sospecha de que tu hija lo engañaba? Estoy enterada de todo. Entonces, ¿tú por qué dices que no? Estoy enterada de todo, lo que se calumnió diciendo que qué es esto, que por acá, que vino, que con otra persona, lo cual es falso. ¿Pero qué es lo que estás diciendo tú? ¿Que ella te fue infiel con quién? Para ser más... Es que acá las cosas hay que decirlas de frente. Si te fue infiel ella, ¿con quién te fue infiel? ¿Con un hombre llamado...? Yo con uno de mis primos. ¿Cómo se llama? No puedo mencionar. ¿William? ¿Quién es William? Sí he estado con él. ¿Tú has estado con el primo? No, mi prima. Ah, no, ella. ¿Ha estado con William? No, no, no sé con quién, pero o sea, mi hermano me manda la foto, me dice, mira, este pata me ha mandado su... ¿Pero quién es este pata? Este pata tiene que tener un nombre, juega. ¿Pero tú sabes quién es? ¿Sí sabes quién es? No. Si está aquí, ¿por qué no hablas? Estamos aquí sacándolo. Pero obviamente, obviamente, mi hermano le dijo que cómo se llama, de Yuri. O sea, le dijo, mira su calzón de Yuri. Ya, pero a ver, ¿y tú vas a creer todo lo que te digan o tú a ti te consta? No le he creído tampoco. Entonces, y te quiero preguntar algo, Bella, porque lo que está diciendo Yurico es que a ustedes los vio en una situación, digamos, que no era una situación, pues, normal, ¿no? Que evidentemente cuando los ve a ustedes bailando de una manera sugestiva, a ti coqueteando con él, ¿esto es cierto o no es cierto? Andrea, eso es lo que se han inventado de ellas para tener algo que decir y decir que por eso fue lo que se separaron. Pero tú que eres madre, Bella. Yo con él, yo con él, me hice una relación, Andrea, cuando yo veo que ella se va con sus maletas, con todo, con su hijito, con todo, se van. ¿Y te gustaba? Se van de la casa. Yo lo veí del balcón para ver con mis ojos porque él me decía, yo con él ya no tengo una relación buena, de verdad. Ya vas a verlo con él. O sea, yo con él ya éramos amigos y yo lo corroboré. Yo vi cuando se fue de la casa. Ya, pero a ver, a ver, a ver, a ver. Yo no sé si ustedes acaban de captar algo en este momento. Enseguida en tres de tú. Un ratito. Yo no sé si ustedes acaban de... Mira lo que acabas de decir, ¿ah? Tú acabas de decir, yo vi cómo ella se iba desde mi tercer piso, vi cómo ella se iba de la casa con sus maletas y yo quise constatar lo que él me estaba diciendo de que ya no tenía una relación con ella. Eso significa que ustedes ya estaban saliendo o estaban en algo. No, 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 por eso. No, por eso. Nosotros ya éramos amigos. Y yo quería ver, a ver si era cierto lo que él me decía, que con ella no pasa nada, que la relación está por... Eso ya había algo entre ustedes. No, no, no. No, no, no. No, no, eso no existe, eso no existe, eso no existe. Tú has inventado eso para tener que hablar, para que veas tu motivo, cuál tienes que decir. No, es mentira, es mentira, es mentira. Yo estaba con ella ahí. No, es mentira. Es falso, es falso. Yo también digo, es falso, es falso. Es que tú no te diste cuenta. No, 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 no. Eso es inventado para que puedas, para que tengas de qué hablar y hagas tu show. Eso es lo que tú haces. Y el otro sí. Mira, para tu edad, para tu edad, si haces así, no. Ay, no, ay, nada. ¿Qué show? De verdad. ¿Cuál es lo que te parece que has venido para ti? ¿Qué te das para eso? Cierto. Cierto. Mira, y así todo es cierto, me ha enseñado con sus dedos. Cierto. Siempre me ha enseñado con sus dedos. Sí, así se parecía en todos los lugares. A hacer ese tipo de shows y ponerse en ese plan delante de la gente. ¿Tú has visto ese baile en Maribel? Ese día sábado. ¿Tú lo viste? El día de la fiesta. Bueno, para que lo grafique de esa manera. Sí, eso no existe. Eso no existe. Tú hiciste una reunión en tu casa. Yo empecé una reunión cuando ellos ya terminaron. ¿Qué te explica en la reunión en tu casa o sí o no? ¿Qué te explica en la reunión en tu casa o sí o no? ¿Qué te explica en la reunión en tu casa o sí o no? ¿Qué te explica en la reunión en tu casa o sí o no? ¿Cuándo lo usan con la noche? ¿Cuándo lo usan con la reunión en tu casa o no? No, 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 no existe. No existe eso. Tú has inventado. Tú has inventado. ¿Y no estamos bailando con nosotros? No, 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 no. Yo no hago eso en mi casa. Y todo lo que tú estás diciendo es para que tengas de qué hablar. Ya te he dicho. Entonces vamos a buscar un doctor. A la santita. Para que te digas la amnesia que tienes. Es por tu culpa, pues. Para que quieras decir que yo soy... Porque yo he entrado por mi culpa, que por eso se separaron. No, mientras ellos ya vivían mal, porque yo tengo una base. Sufro de amnesia entonces. Yo tengo una base. No, no, no. ¿Por qué hablamos de esto? Porque evidentemente este baile fue el que marca la separación entre ellos dos. Y para ella, para Yuriko, es lo que... Claro, es lo que tú dices. Ahí de eso ustedes se separan. ¿Cómo fue la separación? El último toque. ¿Cómo fue la separación? La separación fue... Así como te diciendo es verdad. Mira, la separación fue... Me huí de ti. Porque ella siempre le gustaba traer a su familia en mi vida. ¿Quién es ella? ¿Tu ex-suegra? ¿Maribel? Mi ex-pareja queda. Bueno. ¿Cuánto tiempo has estado con Yuriko? Casi tres años. Toda la vida trae mi familia, porque trae mi familia. Ella siempre le gustaba traer a su familia, le gustaba traer a sus primas. Bueno. Yo vivía en un cuarto de tres metros y medio por tres metros y medio. Bueno, pero de alguna manera ya pues es tu familia política. Ya, pero siempre, o sea, no se quedaban una semana. No, aparece la suegra, el suegro, la cuñada, el cuñado a veces. ¿Por qué? Se quedaban meses ahí a vivir. ¿En tu casa? Claro. ¿Instalados? Ahí instalados. ¿Y te llevabas pésimo con Maribel o te llevabas bien? Yo no era una persona mala, yo no le decía nada, pero era incómodo para mí. Sí, aconsejándolo. ¿Tú qué le decías? Pero le decías por fin. Era incómodo para mí. La manera de cómo se portaba. Bueno, la verdad es que sí es medio incómodo, pues si uno tiene su hogar, su casa y de repente que se aparezca todo, su malea política. Fue porque un día fui a jugar, fui a jugar y yo llego y... ¿Te separaste por culpa de la familia? Para eso fue, este, no. ¿Entonces? No, a mí me gustaba jugar. ¿Gole? ¿Juggo? 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 Pues no, es que dicen que jugaban ustedes. También jugaban en el gole ahí abajo. ¿Y ella por qué no jugaba? No sé. Nunca le gustaba. ¿Por qué no bajaba? ¿Por qué no sé? No, paraba solo en su cuarto. Sino que a mí no me gustaba juntarme con personas así. ¿Cómo? ¿Así cómo? ¿Cómo? O sea, son personas chismosas que están pendiendo a todo lo que yo hago, a todo lo que hacemos, incluso tienes la confianza de contar con ellas. Y la separación, entonces, la separación fue porque yo mandé a hacer un juego de polos. ¿Ya? Porque me gustaba el fútbol. Claro. Y cuando yo fui a jugar, la hora que llego en la tarde, creo que fue seis de la tarde o siete de la noche, no me acuerdo. Claro. Yo cuando llego, lo encuentro a ella que cortándole todos mis polos, cuando me hiciera todos los polos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Porque ya mi mente estaba que tú tenías ya confianza. Venía a la mente, este de acá, todo lo ve partido. Oye, pero a ver, ese es la... Todo lo ve voley. O sea, no tenías tiempo ni para tu hijo. Cortó todo mis polos. Pero estabas tan, tan celosa que le cortaste la ropa. Sí, le corté para que deje de hacer eso, para que esté más pendiente más de su hijo. Bueno, pero una actitud muy equilibrada tampoco era. Yo estaba presente su mamá también. ¿Y tú qué le decías cuando cortaba los polos, Maribel? Yo llegué cuando ellos ya estaban peleando. Tú estabas sentada en la mesa. Ya, pero no está bien, tampoco que corté los polos. Estaba sentada. Pero mira, ve. Y ella fue la que le dijo, no, hasta acá terminó, esto se acabó. Ella decidió que ustedes terminaran. Y ella agarró sus cosas, agarró su maleta y se fueron. Pero que haya visto que haya cortado tu polo, yo no lo vi. Yo vi cuando ya tu polo estaba cortado. Y fue ahí donde yo decidí, donde yo decidí. ¿Cuántos polos fueron los que cortaste, ah? Son miserables politos que tenían. Seis, siete polos. Maribel, siete polos, ya. Claro. Camisetas. Entonces, camisetas. Camisetas de jugar. De jugar vole, con los que jugaba fútbol. Y a ver, quiero decirles algo. Ustedes dirán, ¿por qué estamos recordando toda esta historia? Porque acá hay dos razones importantes y evidentemente las dos razones tienen que ver con el hijo de Yuriko, un adolescente de 14 años. Maribel viene aquí al programa porque lo que quiere es que tú seas un papá presente. Tú lo que dices es que él no pasa la presión de alimentos. De hecho, el conciliador José André Chumán tiene el documento. Y ahí claramente entiendo que tú debes 8 mil soles, que es lo que ha determinado el juez de alimentos, que no has pagado los 8 mil soles. Tienes una deuda, ¿cierto? Nunca me he llegado a mí las... ¿Cómo es posible que yo lo sepa y que tú no lo sabes? ¿Quién es el padre? Nunca me he llegado, no te he llegado. Nunca te he llegado, pero ¿sabes o no sabes? ¿Es una sorpresa para ti lo que yo estoy diciendo? Es decir, a tal punto de descuido llega que no sabes ni siquiera cuánto debes tú de pensión de alimentos. Porque todos los depósitos que hacía ella, yo siempre le decía, sácate una cuenta a tu nombre. Ya, pero a ver, pero la deuda la tienes tú, pues, el que se tiene que preocupar por pasar ese monto al Banco de la Nación eres tú, no ella. Pero ella es la que no podía sacar la cuenta, me metí excusas. A ver, dime una... Pero yo que le hacía el depósito al nombre de su pareja, al nombre de su mamá. ¿Cuánto está la pareja de Yurico? Que ingrese, por favor, Wilder. Justamente, ya que lo han mencionado, que ingrese Wilder. Hola, Wilder, ¿cómo estás? Hoy se parecen, ¿no? Perdón, ¿ah? No, 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 no. ¿Cómo estás, Wilder? Gracias. ¿Se parecen ustedes dos o es idea mía? ¿Se parecen? A ver si los ponchan a los dos. Pantalla para... De verdad, ¿se parecen? Tal vez es cómica. Oigan, sí, ¿soy yo la única que piensa eso o todos están pensando lo mismo que yo? Sí, ¿no? Ustedes que me están viendo, díganme si no se parecen los dos. Ustedes, a ver en sus casas. Ahí está. No se parecen. No se parecen. Bueno, sí, evidentemente tú vas a decir que no. ¿Él se presentó con ojos azules o él sí tenía...? El normal. ¿El normal? Muy humilde. ¿Se ha molestado que diga que se parecen, Wilder? Un poco. ¿Por qué? Disculpenles, no es de hablar mucho. Sí, ya lo vi. Igual que él. ¿Igual que él? Sí. Bueno, ve, se parecen hasta en la timidez. Perdón, 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 ve, ya no he querido decir eso. Pero tienen bastantes similitudes. ¿Qué te gustó de Wilder? Su atención, su humildad y, más que todo, muy sincero también. ¿Y qué te gustó de... de Elder? Lo de él me gustó, no es su cara, sus ojos y su boca y, pero... ¿Te gustó físicamente? Físicamente, nada más. Pero me imagino que él también te gusta físicamente. Sí. Es más mejor que él. Es mejor que él. Sí. Ya, ok. A ver, les voy a decir algo. Acá, lo que quiere Yuriko y es lo que además merece el adolescente de 14 años es que tú seas un papá presente y que seas un papá que pase la pensión de alimentos todos los meses. Pero cuando nosotros empezamos a tocar esta historia, lo primero que nos dijo Elder cuando lo fuimos a buscar fue, a ver, yo quiero un resultado, yo quiero un examen de ADN porque tengo motivos para dudar. Lo que dice Elder, y ustedes lo han escuchado, es que en algún momento hubo rumores que su hermano también le comentó que había una persona que deslizaba, que había tenido una relación, digamos, clandestina, con Yuriko, mientras Yuriko estaba con Elder. Lo que también dice es, a ver, yo desconfío, que también lo dice Bella, su actual pareja, desconfío porque Yuriko más de una vez ha salido con vestidos muy cortos, eso a mí, te lo digo y se lo digo a ustedes, me parece una excusa bastante tonta y absurda, creo que eso no determina para nada si una mujer te es fiel o no te es fiel. Y por otro lado también dices tú, y dices tú, que ella salía de manera pues sospechosa, ¿no? Que siempre estaba en la calle, que iba. Se quedaba siempre. ¿Que se quedaba qué? Se iba de la casa y se quedaba dos, tres días, hasta una semana no regresaba. ¿Dónde? ¿Pero por qué? Y me decía que se iba a la fotografía. Pero dile por qué. Y yo cuando llamaba, nunca me pasaban con él. ¿Tú qué quieres que pase hoy día? Voy a abrir el resultado del examen de ADN. Yo he venido para la conciliación. ¿Qué quieres tú? La conciliación. No, pero ¿qué quieres tú? En la conciliación hay acuerdos. En mensualidad. Ya, en mensualidad. Que ella saque un número de cuenta, su nombre, para poder depositarle su nombre. Y también lo que quieres es, ¿quieres un régimen de visitas? Claro. También. Un régimen de visitas y también apoyo psicológico para mi hijo, ¿no? Ya, ahora te voy a decir algo. ¿Qué pasaría si es que yo abro el sobre y el resultado es negativo? ¿Qué pasaría ya? Nada. Siempre tendré el cariño, ¿no? Lo trataré como mi hijo, ¿no? Pero no creo. ¿Pero qué sentirías? Decepción. Decepción hacia ella, ¿no? ¿Y tu hijo? Como te digo, siempre será un hijo para mí. Hay muchos hombres que han venido al programa y que han salido con el corazón destrozado. Claro. Muchos hombres que han criado a un niño, que lo han amado y que de repente un resultado marca, pero... Cámbiala. El quiebre de sus vidas. Porque estamos hablando de un adolescente de 14, no de un bebé. Claro. ¿Qué sientes por tu hijo? Cariños. Quisiera tener que viva conmigo, ¿no? Siempre le he dicho a veces que no quiere. O sea, no quiere... Porque se aburre conmigo, porque no... Yo más sea en el trabajo, ¿no? ¿Es tu hijo mayor? ¿Sería tu hijo mayor? Claro, es el mayor, sí. ¿Cómo le dices tú? Me dice que él se aburre acá, que yo siempre paro en el trabajo nomás y... Y se aburre, pues no quiere... ¿Cómo le dices? Hijo. ¿Tiene algún apodo? Entonces, si el resultado sale negativo, para ti igual va a ser tu hijo. Sí. ¿Te atreverías a quitarle el apellido? No, eso ya depende de... De él, ¿no? No, hablo de ti, porque él no puede decidir, él tiene 14 años. Si el resultado es negativo, ¿lo volverías a ver? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Te desligarías de él como papá? Como papá... Ya no lo sé. ¿Lo seguirías llamando hijo? Claro, sí. ¿Dejarías que lleve tu apellido o ya no? Por eso se depende de él y de su mamá, supongo, ¿no? ¿Y de ti? ¿Y se depende de ti? Yo sí, de mí normal. No. Ahora sí, vamos a laboratorios Biolinks de una vez por todas. Biolinks de una vez por todas. El hijo de Yuriko está aquí, ha venido aquí al canal, obviamente está en otro espacio. Hélder también ha venido. Hélder pidió un examen de ADN. Cuando fuimos a buscarlo, él dijo, a ver, yo voy al programa, entiendo que Yuriko lo que quiere es que él pase la prisión de alimentos, que sea un papá presente. ¿Y por qué le digo esto? En todos estos 14 años, Maribel, ¿cuántas veces ha visto Hélder a tu nieto? En todos estos 14 años, descontando desde que ellos se separaron. Claro, ¿desde qué se separaron? Nunca. No, pues, ¿cómo? No me puede decir nunca, pues. Nunca he visitado a su hijo, pero al menos que ella le llevaba recién. No, 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 ya, pero ¿cuántas veces lo ha visto? Aproximadamente, 30 veces, 6 veces. Pocas veces. Pocas veces. Ya, vamos a hacer algo mejor, ¿ya? El año pasado, ¿cuántas veces habrá visto a su hijo, Maribel? ¿Cuántas veces ha visto a...? Pocas veces. No, pero no me digas pocas. El año pasado, ¿cuántas veces? Más o menos... Una vez. No, pues. Pasando un año. El año pasado, ¿cuántas veces has visto a tu hijo? Unas cinco veces. ¿Cinco veces en un año? Claro, es que... Me vuelvo loca. ¿Cómo vas a ver a tu hijo solo cinco veces en un año? Es que yo no estaba acá, también estaba de viaje. ¿Dónde vivías? No tenía de corazón. Ah, ¿viviste el año pasado en Cajamarca? Claro, yo... ¿Todo el año? Estaba dos años allá, Viviana. ¿Él es un buen papá con tus hijos, bella? Muy bueno. Pero con el hijo de Yurico no, ¿no? Honestamente. No viene muy constante. No, igual cada vez que lo hemos recibido en casa, siempre ha sido la igualdad para con mis hijos y con su hijo también. E igual el cariño. Yo nunca le he hecho de lado a él. Ya. Ahora sí, voy a abrir el sobre. Y lo que estamos buscando el día de hoy es primero la verdad. Y la verdad está aquí. Cuando yo abra el sobre, se van a despejar todas las dudas. Dudas, evidentemente, de Hélder y de su pareja bella. Porque lo que dice Yurico es que él sí es el papá de su hijo. Pero ante la ley, fíjense que sí es el padre. Por eso es que él tiene un monto, una deuda de 8 mil soles. A raíz de que un juez determinó que él debía pasar una pensión de alimentos. Les voy contando mientras que voy abriendo el sobre. Y lo que él dice es que no es cierto. Pero la verdad es que lo que dice la justicia finalmente es lo que manda. Y él debe 8 mil soles. Le debe a su hijo 8 mil soles porque no ha pasado la pensión de manera puntual. Y se ha ido juntando la pensión y se ha formado una deuda. Y evidentemente, ustedes ya saben, yo les he dicho que si no pagas esta deuda, puedes terminar en la cárcel. Que es lo que nadie quiere. Y por eso es que está aquí el conciliador José Andrés Chumán. Para resolver esta historia el día de hoy y que este conflicto acabe. ¿Por qué? Porque más de una vez se los he dicho. Acá los adultos son ellos y ellos lo que tienen que priorizar es la salud emocional. De un adolescente de 14 años que entiende todo lo que está pasando aquí. Todo. Y eso es lamentable. Pero, antes de que el conciliador nos explique qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Buenas noches, conciliador. Muy buenas noches, Andrea. Antes que nos explique, porque él tiene justo el documento del juez, vamos a saber la verdad de esta historia. Y la verdad está aquí. Te voy a volver a preguntar, Yurico, si es que tú estás convencida, segura al 100% de que Hélder es el padre de tu hijo. Sí. ¿Segura? Sí. ¿Dudas de tu hija, Maribel? Para nada. Es el padre. Ok. Preguntarle a Hélder evidentemente no tiene sentido, porque lo primero que pidió cuando fuimos a buscarlo es que quería un examen de ADN. Y si un hombre se somete a un examen de ADN es porque duda, lógicamente. Si no, no pides un examen, ¿no? Bueno, voy a leer el resultado ahora sí. Yurico Rojas Torres es la madre del adolescente. Y lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente. Paramédico, por favor, que esté cerca. Y también el señor de seguridad. Evidentemente lo que hacemos aquí en el programa, y ustedes lo saben, es tratar de que las personas que vienen aquí al programa sean sostenidas si es que hay alguna situación que no queremos. Por eso es que el paramédico viene acá, porque a veces, como son historias reales, personas reales, lógicamente hay resultados que a una de las dos partes termina afectándole. Y ya saben que a veces incluso hay personas que se han desmayado, y uno entiende porque es una situación difícil de entender, ¿no? Un hijo, imagínense ustedes, dudar de la paternidad de tu hijo y terminar con un resultado que te puede destrozar la vida. Y obviamente las emociones a veces, pues, no necesariamente sacan lo mejor de uno. Entonces sí te voy a pedir, Maribel, que cuando dé el resultado, por favor, mantengamos la calma, que lo que queremos es hoy día terminar con una solución, que es lo que ustedes están buscando y lo que ellos también están buscando, acabar el día de hoy con el conflicto que llevan años ya. Ahora sí voy a leer los resultados y lo que determina el laboratorio Violinx a través de este resultado, de este examen de ADN, es lo siguiente. Elder, Ader, Chukimango, Cotrina. Sí, es el padre. Acércate a tu hijo, Maribel. Ah, tranquila. Yo no puedo creer que tanto tuvo que llegar a esto, de verdad. Que yo no quise, pero lo hice por mi hijo, mamá. ¿Y todo por culpa de quién? ¿Y todo por culpa de quién estamos acá? Tampoco yo quise que esto pasara. Yo no quería llegar a esto tampoco. Pero la circunstancia nos obligó, sinceramente, porque ya estuvimos hasta acá. Todo tiene su límite. Todo tiene un límite. Hasta donde decimos, hasta acá nomás. Y obtenerlos a las consecuencias y pagarlas tal cual. Suerte. Gracias. Yo les digo algo. Las personas que vienen aquí al programa, y yo les agradezco la confianza, lo hacen porque este es el último camino, ¿no? Cuando uno no encuentra justicia y lo entiendo, cuando no hay una solución al conflicto, entiendo que este es el último lugar. ¿Por qué? Porque están hasta acá, como ella acaba de decir. Maribel ha dicho, no más. Siente, Maribel, que el día de hoy has encontrado la verdad, que era lo que ustedes buscaban. Totalmente. Era lo que yo, ya queríamos de una vez, para que esto termine de una vez por todas y que no nos estén mirando la cara de, disculpando la palabra, la cara de estúpida. ¿Ya? Y tu sonrisita, mamita, se te va a borrar siempre. Soy feliz. Todo lo que te has reído, porque te has reído de ella también. Soy feliz. Todo. Feliz, mamita. Soy feliz. Mira, te voy a decir francamente, yo también soy psicóloga. Y realmente eres un hipócrita, porque por dentro estás... No. No. Así que, por favor. No eres psicóloga, entonces. No seas hipócrita, ¿ya? No seas hipócrita. Por ti, si no hubieras manipulado tanto a este hombrecito que no sabe manejar la vida como puede llevar, ni él mismo, estamos acá. Gracias. Yo no soy manipular. Por ti, hemos aclarado todo esto. Ahora no quiero nada, ahora solamente les deseo suerte, que Dios los bendiga, y que se haga lo que tenga que hacer. Ya no nos va a compensar a nosotros, a nosotros, ¿no? Simplemente... Está bien. Que ingrese el paramédico, por favor, que no se siente bien. Maribel, dame un minuto, que tu hija no se siente bien. Que ingrese el paramédico, por favor. Bueno, es la sensación de una madre que defiende a su hija con puños y dientes, como ustedes la acaban de ver. Maribel está indignada y ha dicho, claro, lo que siente es que se han burlado de su hija. Se han burlado de su hija. Por eso, cuando hablamos del resultado del ADN, no solamente hablamos de la verdad, sino de dignidad, que es lo que ellas dos han estado buscando. Yo les agradezco por haber estado aquí, pero antes quiero escuchar al conciliador José André Chumán. ¿Está todo bien? ¿Deseas retirarte? No. ¿Se quiere retirar? ¿Te quieres retirar? Sí. ¿Te quieres quedarte? No, no, no me quiero ir. Quiero terminar. ¿Quieres quedarte? Quiero terminar. ¿Quieres quedarte? Así que de una vez, conciliador, ahora sí, vamos a la solución del programa. André, en este caso, el juzgado de paz letrado del Callao ya se pronunció. Hay 400 soles que corresponde a la pensión. Tiene el amigo de Vengados de abril del 2022 a diciembre del 2023. Y tiene una segunda liquidación que viene de enero al presente mes. Lo exhortamos a que se ponga al día. Para ello, interpondremos nuestros buenos oficios para que él se ponga al corriente y pueda pagar esas pensiones. Y de ser el caso, fijar el día de hoy, a través de una conciliación, un régimen de visitas. Pero lo más importante, ya que se disipó la duda, un apoyo psicológico los va a ayudar a ambas familias para comunicarse mejor y así disipar todas estas controversias. Perfecto, conciliador. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tú, Hélder, ya tienes una pensión de alimentos. Eso ya está en el Poder Judicial. El conciliador no puede hacer nada. Ahí tú tienes que cumplir con esa pensión. Y por otro lado, lo que te podemos ayudar es que tengas un régimen de visitas. En realidad, la ayuda es para tu hijo. Para que ustedes dos puedan ponerse de acuerdo. También está la doctora Marisol Pinedo, que el equipo de producción se va a comunicar con ustedes para que tengan una mejor comunicación. Y lo que sí te quiero pedir... ¿Tú quieres ver a tu hijo? Claro. Está aquí tu hijo. Podrías acercarte a él, que hables con tu hijo el día de hoy y quizá transmitirle a tu hijo que todo va a estar mejor. Claro. Abrazarlo y decirle, ¿sabes qué, hijo? Te prometo que tu mamá y yo vamos a tener una mejor relación. Hay un conciliador que los va a ayudar, una psicóloga también. Y lo importante es que él se sienta seguro. Y que a través de este régimen de visitas tú puedas estar más cerca de tu hijo. Claro. Ya va a haber un documento que los va a respaldar. ¿Está bien? Gracias, Bella. Chao. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias, Maribel. Me encantó conocerte. Muchas gracias. No has hablado nada, pero igual gracias. Gracias por haber estado aquí, por lo menos con tu presencia. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias a ti. Anda con el conciliador. Sí. Que vaya con el... Muchas gracias, conciliador. El día de hoy hemos cerrado una historia. Eso es lo que buscamos. Si ustedes quieren una solución también para acabar de una vez con este conflicto, pueden comunicarse a través de este WhatsApp que está apareciendo en sus pantallas. Yo ahora sí me tengo que despedir. Buen inicio de semana. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.